Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la nube, la televisión, con ternos todo Jugar eternamente el juego limpio, el acecho Y las peleas terminan siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Al hablar que no hay que sufrir Me va a extrañar al despertar Porque en sus vidas será por mí Porque el vacío para sufrir